En Hoy por Hoy Zaragoza, al filo del Vermouth. ¿Qué vida lleva Pepa? ¿Te refieres a Pepa Fernández o a Pepa, mi perra salchicha? No, me refiero a Pepa, tu perra salchicha. Pues Pepa está estupenda, está escuchándonos ahora mismo en casa. Ah, qué bien, qué bien. Que le gusta mucho la radio, la tele no, la tele no le gusta. No le gusta la tele. No le gusta. ¿Las Jotas tampoco? Bueno, tu espacio lo ves siempre. Ah, vale. Oye, ¿qué haces si, por ejemplo, ahora tienes que llevar a Pepa en taxi? ¿Cómo te apañas? Pues mal, mal, porque con una mascota como Pepa, aunque esté súper bien educada, pues no nos da muchas facilidades, la verdad es que es complicado. No te preocupes, no te preocupes, todos los problemas tienen solución. Hola Jaime, buenos días. Acabamos de detener un taxi sensibilizado con este asunto de las mascotas, llevas funcionando unos meses en Zaragoza, y sí, tú quieres que sobre todo en tu coche vayan mascotas, ¿verdad? Sí, por supuesto, por eso me lancé. Me encanta la idea, me encanta porque a partir de ahora tengo a Pepa movilizada a través del taxi. ¿La puedo llevar por Zaragoza? Cuéntanos un poco. Pues nada, la idea, yo llevo en el taxi cinco meses solo, y pues yo tengo perro, siempre he tenido perro, y cuando lo bajaba al parque y tal, pues hablaba con gente y me comentaban que habían tenido algún problema para llevar el perro en el taxi, ya que como el aceptar al animal es a criterio del taxista, pues claro, hay mucha gente que igual no le gustan, o son alérgicos, etc. Entonces... Hay algunos taxis, como tú dices, que sí, que lo permiten, que se puede hacer, pero tú estás dedicado a esto porque cuando empieza la ordenanza en Zaragoza sobre las mascotas en los transportes públicos y demás, tú dices, hombre, pues en el taxi, pues voy a adaptar mi taxi para que puedan viajar mascotas. ¿Y cómo es la parte de atrás, por ejemplo, de tu coche? Nada, a ver, es un coche normal, o sea, es un taxi de Zaragoza normal y corriente, con la única diferencia, pues que cuando me llaman para hacer algún servicio para llevar alguna mascota y tal, pues tengo una manta que me cubre todo el asiento, llevo enganches para el cinturón, para que el perro vaya seguro, y luego también llevo un generador de ozono para purificar el aire. Fíjate, ¿no? La gente que es alérgica o tal, que no haya ningún problema. Fíjate qué buena idea, Arturo. Interesante. Generador de ozono, ¿eh? ¿Y cómo está identificado el taxi? ¿Lo podemos ver con alguna identificación? No, les puedo decir el número de licencia, pero no es que vaya identificado de ninguna manera. Llevo pensado poner publicidad en las puertas... Claro, claro. ...para que la gente de alguna manera lo pueda reconocer. Claro. ¿Qué número de licencia tienes, Jaime? Yo soy el 1404. 1404. 1404. 1404. Ahora decimos tu número de teléfono porque también te has hecho una página en Facebook para que te veamos y para ofrecer este servicio. Llevas cinco meses en el taxi y antes, ¿qué? Pues yo antes estuve dos años en paro, buscándome la vida como pude, y anteriormente pues yo llevo trabajando desde los 16 años y he trabajado pues en muchos sitios. He trabajado de repartidor, he sido militar, vamos. He trabajando desde hace tiempo ya. Bueno, ¿qué te parece, Arturo? Me parece una fantástica iniciativa. Ojalá cunda el ejemplo por ahí y a partir de ahora tendremos muy presente tu número de licencia o tu número de teléfono, no sé si... Sí, el número de teléfono y si no pueden mirar la página, que tengo una página creada en Facebook, pueden poner Taxi Can, Zaragoza y les aparecerá la página en la que con cada servicio que hago pues solo hacerle una foto al animal, la subo, hago un pequeño comentario, la gente la... Ahora sí que me ha gustado, ahora sí. Claro, claro, las cositas hay que hacerlas bien. ¿Tienes chuches? ¿Chuches para los perretes? Sí, eso lo tengo que añadir, lo tengo que añadir. Es importante, ¿eh? Bueno, se llama Taxi Can, Taxi Can, la página en Facebook que pueden visitar, o el 722-76-6040, pero vamos, en tu página de Facebook se puede ver Taxi Can, en Facebook, Jaime, cinco meses de valentía, de, bueno, de ver ahí un hueco que tú creías por la sensibilidad, por el hecho de tener un perro que faltaba en la ciudad y que es un servicio que ofreces, además, con foto y toda, todos los pasajeros que pasan por tu coche. Oye, no te entretenemos más, ¿eh? Que hay que dejarte ahí trabajar y que sigas... Trabajando. Eso es. Un abrazo, Jaime, gracias. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Ya hemos puesto la luz verde y se marcha. Como me ha gustado, me ha gustado. Ahora lo ha parado una propietaria con mascota, ahí en Independencia, se está subiendo. Oye, lo de la chucha es importante, ¿eh? Muy importante, muy importante. Que tome nota. Vemos que Pepa, el apellido de Pepa es Pepa Golosa. La tienes mal acostumbrada, por lo que veo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué se cuece por la ciudad. Creo que hay un curso de tapas, además, muy cerca de la radio, con un buen cocinero. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Eduardo Orús, cocinero televisivo, que en aquella época, hace años, en la que ZTV estaba trabajando con un programa de cocina, el mediodía, pues estaba Eduardo ahí, manos a la obra. Hacía tiempo que no sabíamos de él. Bien, tomad nota porque está impartiendo un curso de tapas o de cocina en miniatura, como queráis, de 6 a 8 de la tarde, todos los lunes, en Ibercaja Centrum, calle Joaquín, costa número 13. La actividad tiene un coste, 80 uretes, no es mucho, tener en cuenta que son todos los lunes hasta, atención, el 24 de marzo. Vale, pues en Ibercaja Centrum, con nada más y nada menos que Eduardo Orús. Y a veces, cuando observamos un local, vemos que cambia mucho de dueño con el tiempo, de actividad, y tendemos a decir, está agafado, está agafado este sitio. Pero hoy vamos a contar lo contrario, de un sitio que parecía que estaba agafado y que no, que ya se ha quitado ese mal de ojo dichoso, ¿no? El San Benito, o el malditismo, o las corrientes nefastas. El mal de ojo, a fin de cuentas, porque hay negocios que se ubican en un establecimiento y van cerrando la persiana mes tras mes, o año tras año, como es el caso que nos ocupa ahora. Teniente Coronel Valenzuela, número 13, Plaza Salamero. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues bueno, que habría un negocio hostelero y al cabo de menos de un año cerraba. Ahora, la Taberna Irulia ha roto con ese hechizo malvado, nefasto. Lleva más de un año. Lleva más de un año. Y con motivo de ese aniversario, nos presentaron recientemente el nuevo menú degustación, un nuevo menú degustación de 25 euros, nos ha parecido impecable, está muy bien hecho, y bueno, pues estuvimos disfrutando con los compañeros de prensa especializada de este menú que yo subrayaría quizás ese pernasco de Aragón con IGP relleno de lechecillas al aroma de romero, maridado, hay que decir que todos los platos van maridados con un vinazo, un vinazo. En este caso era un vado 100% garnacha, un mono varietal muy típico, muy característico de los vinos que se están produciendo en Calatayud ahora. Grado alto, 14 y medio, y una garnacha estupenda. Pero me gustó especialmente esa trufa en sorpresa rellena de arándanos y foie que nos recomendó el encargado de sala, Alberto González, que iba maridada con una, bueno, una, a ver, tenía, ante todo, tenía una base de reducción de moscatel dainzón que estaba muy bien, equilibraba muy bien el plato y nos pusimos a maridarlo con un vino que me recuerda a viejos tiempos, el beso de vino, sirá, garnacha, bodega, grandes vinos y viñedos de cariñena. Me recuerda a viejos tiempos porque hace unos cuantos años en el Palacio de Congresos organizé una presentación de este vino con un multitudinario beso de vino en el que participaron centenares de novios que estaban en el Palacio de Congresos y se dieron un beso largo, un ósculo amoroso de vino a la de tres y lo celebramos de esta forma, la presentación del vino, del beso de vino. Beso de vino que, por cierto, lleva un tapón de rosca que cuando lo presentamos a la prensa pues incidimos en que ese tipo de tapones se iban a imponer y el tiempo nos ha dado la razón. Al principio decían, Dios mío, ¿esto qué es? Igual que los corchos de silicona, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, estábamos intentando quitar uno. Por cierto, que esta taberna en Plaza Salamero tiene una estancia muy agradable con esa entrada, con los barriles, pero bueno, tiene otras ventajas porque es uno de esos sitios donde no hay cobertura. Efectivamente. Y hay que bajar, hay que bajar a la planta menos uno y ahí en esa especie de bodega donde estuvimos disfrutando del nuevo menú degustación, pues de repente los compañeros de prensa echamos mano del móvil y nos dimos cuenta de que estábamos fuera de cobertura todos. Al principio cundió el pánico y luego reaccionamos ya correctamente como se suele estar en una mesa educada, sin móviles, disfrutando del vino y de la comida. Como ocurría hace años. Bueno, esto pasa en algunos bares del tubo también, en fin, incluso en planta calle, vinos Nicolás, no tienes nada de cobertura, es una delicia. Luego si quedas con alguien y estás esperando que llegue y no llegue y resulta que te manda un mensaje no te enteras, pero bueno, lo vamos a hacer. Bueno, pero dos horitas al día sin móvil son muy, muy, muy recomendables. Incluso más, sí. Y además te ayudan a disfrutar mejor del vino. Vamos, te lo diré. Oye, hablamos de vino, ¿verdad? Hablando de vino, hablando de vino. Bueno, vamos a acercarnos a una denominación de origen próxima a la capital. Mira, a media hora de aquí acabo de descubrir, a media hora de Zaragoza acabo de descubrir un hotelazo, el Hotel del Vino, con tres estrellas. Tenemos un total de 42 habitaciones. Es un hotel especializado en la cultura del vino, monográfico. Cada habitación tiene el nombre de una variedad de uva. Yo estuve, bueno, una nochecita, la pasada semana, en la habitación Albariño. Estupenda, recomendable. Y, bueno, este hotel del vino, volviendo a Pepa, que me está escuchando, a mi perrita Pepa, es un hotel con sensibilidad canina. Es decir, cualquier propietario que quiera disfrutar de la cultura del vino y tenga una mascota, se la puede llevar. Pero es un hotel para rutas enológicas, evidentemente. Efectivamente. Hola, Antonio Comeras, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo les va? Pues nos va bastante bien. Bastante bien. Bastante bien para los tiempos que estamos. ¿Hay habitación cariñena? Sí, por supuesto. Bien, claro, el nombre es la uva de allí, ¿no? Y la garnacha. La garnacha, por supuesto. O sea, porque no solamente la cariñena es, sino también la garnacha. Hay que tener en cuenta que tenemos en Cariñena 4.600 hectáreas de garnacha. Y nosotros, una de las variedades principales que tenemos en nuestra explotación es la garnacha. Muy bien. ¿Por qué hay que ir al Hotel del Vino? ¿Qué ofrecéis? Nosotros en el Hotel del Vino lo que ofrecemos es un hotel dedicado única y exclusivamente al vino y sobre todo al enoturismo. El enoturismo, en toda su faceta, desde el inicio de explicar cómo se hace el cultivo de la vid, cómo se hace la recolección, cómo se hace la elaboración y después cómo se debe de gustar un vino, pero cómo se debe de tratar también un vino. Es muy importante. El vino es una joya y además debe ser siempre la vedette de una buena mesa. Con una particularidad, que el vino no se hace en la bodega. El vino se hace en la viña, en el viñedo. Nosotros somos una empresa familiar y cuidamos mucho el viñedo, pero sobre todo cuidamos mucho de que las personas que vengan a nuestro hotel estén de una manera rodeados de viñedos, que sirva para que su estrés diario de cada día se apacigüe, que disfruten del silencio, que disfruten de los aromas del romero y del tomillo que tenemos alrededor y que pasen un buen fin de semana. Doy fe de ello, estuve alojado, como os he comentado, la pasada semana y era una paz absoluta, con todo el privilegio de ver toda la viña antigua de 35, 100 años, herencia del bisabuelo de Antonio, porque hay que tener en cuenta que todo este proyecto de cultura de vino procede de una saga familiar, de la mano de su esposa, María Jesús Torrijo, que es la enóloga de todo este proyecto, con Alberto Fraile en la sala, que siempre subrayo la importancia de tener un buen profesional en la sala, que nos vaya atendiendo, nos vaya prescribiendo y explicando las bondades del vino y por qué estamos ahí. Y luego todas las rutas que tenéis ahí diseñadas, que incluso acabamos en el subterráneo de una bodega en la penumbra que albergaba un montón de misterios y de sorpresas. Exactamente, nosotros tenemos varias visitas, visitas sencillas, visitas mucho más complejas, pero la visita más importante que tenemos es una visita que es constante y un día completo, una visita a los viñedos, para que vean nuestros viñedos en terrazas, en terrazas entre 800 y 900 metros de altitud, y por último visitamos unas bodegas que tenemos situadas en Cosuenda, las cuales son del tiempo de los árabes y están con la misma tecnología que se usaba hace cientos de años. Están las barricas, por supuesto barricas de 7.500, de 8.000, de 10.000, todo excavado en roca, y con unos ventiladores, unos aspiradores naturales, que suben por la ladera de la montaña hasta 70 y 80 metros. Imagínense lo que cuesta hacer todo esto. Es una de las bodegas, como hay otras en Cosuenda, pero que nosotros lo hemos conservado, y lo que hacemos es para que nuestros clientes pasen un buen día. Lo estamos visualizando, ¿eh? Tiene muchos clientes vascos, catalanes y madrileños. ¿Ellos conocen Cariñena o cuando llegan a la mesa y piden, no, bueno, probad este, probad este otro? ¿Qué impresión se llevan? ¿Del hotel, de la zona, del vino? Bueno, del hotel, nosotros en estos momentos llevamos abiertos desde el 8 del 8 del 2008. En el año 2012... ¿De verdad? ¿8 del 8 del 2008? Sí, correcto. Ese es el primer día que lo inauguramos. Qué bonita fecha, ¿no? Bonita fecha. La de las Olimpiadas de China y una fecha muy bonita. Que esperemos que nos den a lo largo de la vida mucha suerte. Hombre, porque el 8 tiene forma de uva también, ¿no? Exactamente. Y toda nuestra decoración está dedicada al vino. ¿Por qué nuestras visitas son desde estos ciudades? La verdad es que vienen y se quedan muy asombrados de los vinos que tenemos, porque ya no es el vino Cariñena recio, es un vino exquisito. Este año hemos presentado en el Palacio del Sástago una garnacha centenaria del 2013, que ha tenido una gran aceptación y ha sido una gran sorpresa, que lo tuvimos que sacar con una etiqueta provisional, pero que causó sensación. Los vinos que tenemos en nuestro hotel les extraña, porque nosotros hacemos una cata de tres vinos, un blanco, un tinto por un pequeño paso de roble, y después un vino de cosecha 2006, que fue Bachus de Oro, uno de los mejores vinos de España, esa cosecha, en el año 2013, y su hermano mayor, en el 2005, también fue Bachus de Oro. Extraña mucho de que los vinos de Cariñena no se den a conocer tanto, lo que sí se van, gracias a la opinión de ellos, en el año 2012 estuvimos dentro de los 10 mejores hoteles de no turismo de España, debido a las opiniones que hacían las agencias y, sobre todo, nuestros clientes. Y este año 2013 hemos quedado en número uno. ¿De verdad? Hemos quedado en número uno, concretamente, por la opinión de nuestros clientes, y por la opinión de Booking, etc., y TripAdvisor. No, ahora esto es lo primero que hacemos cuando vamos a un hotel, ¿eh? Bueno, a ver qué dice la gente. Claro. Tenemos una puntuación de más de nueve puntos, y lo que no permitimos de ninguna manera que ningún cliente se vaya descontento. Hacemos lo imposible porque nuestros clientes se vayan contentos, y sobre todo, sobre todo, de que vean que detrás de una botella de vino hay un gran esfuerzo. Y, además, explicamos por qué nuestros vinos son diferentes debido a la tierra, debido a la altitud, debido a la climatología. Todo esto lo hacemos a lo largo de la visita más larga solamente, que dura aproximadamente unas dos horas y media. Es otro escaparate del vino. Un hotel, las rutas y todo esto que estamos contando. A mí me encantó tener la experiencia de ver al presidente propietario de todo un hotel del vino y una bodega estupenda, pues, ejercer de anfitrión y de guía turístico. Fue una visita de dos horas y media aproximadamente. Desde luego se cuentan las cosas, como les ha contado aquí en el programa, en fin. Maravilloso. Dos horas y media de cultura de vino recorriendo la cepa, las bodegas, el salón que tienes para banquetes de 350 comensales, espectacular. Y yo le preguntaba, ¿pero esto lo haces porque me quieres agasajar? ¿Lo haces por mí? Y dice, no, esto lo hago con cualquier grupo que viene aquí. Me remango y me pongo la gorra de guía turístico. Y durante dos horas y media disfruto hablando de cultura de vino en el Hotel del Vino de Cariñena. Bueno, pues, mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. Y a seguir con ese número uno que ha conseguido en el 2013. Muchísimas gracias. De opinión de los clientes. Lo único que esperamos es que de nuestra región, de Aragón, vengan más a vernos. Y que no sean los catalanes solamente y valencianos, etcétera, quien conozcan nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones están, además, con unos precios muy asequibles. Y, porque tenemos precios muy asequibles para el fin de semana, pero, sobre todo, que van a pasar un fin de semana. Vengan con niños, vengan con perros. Los niños son muy bien recibidos. Los atendemos. Y, por supuesto, los animales también. No lo dudo, no lo dudo. Mucho éxito ha sido el del vino de Cariñena. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por esta propuesta. Bueno, fantástica. Gracias, Arturo.